¿Se retrasa la vuelta de PH? ¿Qué pasa con PH? Te pregunto a vos. Bueno, en un momento, yo creo que va a volver en un momento. No sé, estamos viendo. ¿Pero está encaminada la cosa? Sí, pero hay un montón de charlas paralelas, pero también estoy haciendo otras cosas que están buenísimas también. Totalmente. Y bueno, pero estamos en eso. El PH está en mi corazón y yo creo que siempre está por volver. El tema es cuándo, pero... No, no, no. Es un programa que está instaladísimo ya, digamos, es decir, PH. Súper, estoy súper contento con PH y creo que está bueno que vuelva. ¿Octivo del retraso qué sería, digamos? ¿Un tema de canal? No, no, no. Pará, que me quedé medio acá. Ahí está. Quedaste raro. No, yo creo que estamos en charlas sin apuro porque la verdad queremos que el producto esté bueno, que tenga una renovación. Y tiene que ver con eso. Y está bueno que no apurarnos con eso es lo que convenimos con el canal. Pero estamos. ¿Qué te gustaría poder...? No hay ningún drama. No hay ningún drama. No. O sea, fecha estimada no hay, pero por ahí... Cuando Ángel me diga que está es una buena... Para el primer programa no estaría mal. Estaría muy bien. Pará, ¿vendrían con cosas nuevas? Es la idea lo que queremos. ¿Te entiendo por qué me... Sí, sí, no lo tengo claro. No te quiero hablar un poco al pedo porque me tengo que juntar. Quedé en juntarme, me fui de viaje. Quedé en juntarme, me fui de viaje. Gracias por ver el video.